Mi hijo se fue para Teneci y me dejó aquí y entonces se me murió mi señora Le voy a comprar todo ahí para que usted se va a descansar y que pase un feliz día del padre Se vaya a su casita, descanse ¿Qué onda chicos? Bienvenidos a este nuevo video Yo soy Rao y como saben, siempre trayéndole contenido totalmente distinto Este día nos dirigimos hacia una nueva aventura La verdad que hoy es justo 17 de junio, hoy se celebra el día del papá Este día a mí se me dio la idea de poder hacer algo distinto a todos los años Que yo normalmente suelo pasar un día del padre ¿El cual por qué lo voy a hacer? Es por la simple razón de que yo tengo aproximadamente quizás unos 18 o un poquito más Creo que sí como unos 18 años de no estar con mi papá físicamente Pero aparte de eso, él siempre ha estado conmigo Apoyándome económicamente para yo poder salir adelante con mis estudios Yo no he tenido como esa cercanía con mi papá, como le digo físicamente Pero este día del padre creo que sea un poco especial, creo que sea distinto En este viaje vamos a tratar de buscar a una persona, ya sea un vendedor ambulante O un que tenga su venta en la calle Porque yo sé que a pesar de que sea el día del padre hoy O siempre hay muchos padres de los cuales salen a ganarse el pan de cada día Porque como saben, este día para todos no es el día del padre como se lo espera Quiero dar un agradecimiento en este video que especialmente a Don Gio Una persona que está apoyando mucho mucho mi proyecto Se podría decir hasta mi carrera, ya sea como streamer o youtuber o creador de contenido Él me dijo, Rao, está esta idea, hacelo Y me dijo, yo te voy a apoyar para que se pueda hacer Pero aparte de todo eso de comprarle la venta Vamos a preguntarle un poco de ellos Porque también quiero saber cómo es el día del padre para ellos Y pues vamos a esta nueva aventura y espero que les guste Este video va a ser totalmente distinto Va a ser totalmente diferente Pero si ustedes apoyan estos videos, yo lo voy a hacer con todo gusto Vamos Bueno chicos, ahora nos encontramos acá por el Se podría decir, cerca del inframe No sé cómo se llama esta calle porque yo soy bien honesto No tengo idea Pero vamos a ver si logramos encontrar a una persona que tenga su venta en la calle Y vamos a tratar de hacer este video como lo mejor posible Obviamente no le voy a ir a poner yo la cámara así en frente Sino que simplemente me está ayudando Felix detrás de la cámara Mike me está ayudando a manejar Y voy a tratar de hacerlo como que a cámara escondida Como que él no se dé cuenta de que le está siendo filmado Pues porque quizás a veces yo lo estoy haciendo Porque obviamente quiero documentar este momento Quizás hay personas que se pueden molestar en que los estemos grabando Entonces por eso lo vamos a hacer a cámara escondida De igual forma estoy ocupando un micrófono El cual me presté este micrófono para hacer este video Para ayudarlo aquí y que se escuche bonito Creo que ustedes ya vieron el cambio Creo que ahorita acabamos de ver a una persona Que Mike la logró ver y dice que tenía una venta como de churritos Vamos a pasar tal vez logramos hacerlo acá O nos va a tocar buscar otra persona Porque también como les digo Yo sé que hay vendedores que son jóvenes y que no son papás Pero la idea es que este video sea especial por el día del papá Que la persona que se vaya a llevar esto ¿Cómo se llama? Sea por el día del papá No sé si es la de él Fíjate Ya me dio Me puse nervioso ya bicho No sé por qué me puse nervioso Pero es que nunca lo he hecho Pero o sea yo sé que No es pena creo que son más nervios Si lo hago hoy esta vez Creo que lo voy a poder hacer para alguna siguiente vez Que se pueda hacer Pero es que no hay donde embarquearse Pero si es él Bueno chicos llegó ya el momento Creo que hemos buscado a una persona que está vendiendo unos panes No son panes mataniños en sí Sino que son panes que son similares a los panes mataniños Que por el regular pasamos viendo Y vimos el precio que valía como 50 centavos Vamos a tratar de ver si le podemos comprar todos los panes Porque como el presupuesto tampoco es demasiado alto Buenas ¿Tienes panes? Sí, de carne, de jamón y de salchicha ¿Cuánto vale jefe? 60 centavos 60 centavos Ok Quiero ver Sam me va a preparar unos 10 Vale Yo digo que uno mitad y mitad Ah, está bien ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Más o menos Más o menos ¿Ya empezando el día? Ya ratito ya Ya ratito Ah Está bueno ¿Ya lo felicitaron sus hijos ahí? Sí, ya Ya Una niña ¿Una niña tiene? Sí Ahora hay cosas de 17 años ¿De 17? No Ah, ya está grandecita Está bien Y usted ya tiene bastante de vender por acá Sí, hombre Yo tengo como Más de 15 años Más de 15 años ¿De qué? ¿Y cuando salen así a vender Usted por lo regular ¿Cuántos panes venden así en el día? Yo salgo 120 120 panes Cuide bastante Casi todo el día Se echa ¿Cuánto me sale ahí? Señor ¿Señor? ¿Señor? Bueno Chicos, el clip que ustedes acaban de ver Es de un señor que nos acercamos Que estaba vendiendo panes Pero yo intenté comprarle toda la venta Pero tenía demasiados panes Y no sabía qué hacer con 120 panes Y también que no andaba el dinero Para comprárselos todos Eso también fue una de las fallas que tuvo Pero ahorita vamos a Hemos visto a un señor Que está vendiendo dulces Acá en un semáforo Que veníamos pasando justo Y tiene aproximadamente Quizás menos de unos 5 dólares En venta Pero le voy a comprar yo Los dulces que tiene Y lo que voy a hacer Es que quizás son menos de 5 dólares Le voy a dar unos 40 dólares Para que él se vaya a descansar A su casita Y pues ya le cayó la bendición Porque eso Quieres o no Es una bendición para alguien Porque quizás A veces nosotros podemos pensar De que los vendedores ganan un montón Pero quizás a veces Su venta son unos 5 o 10 dólares Para poderse mantener un día Y a veces ya con familia Se hace un poco más difícil Entonces bueno Voy a intentar irme para allá Para donde él Le voy a intentar comprar la venta Y a ver qué tal Pues me voy a bajar del carro Porque está lejos Está un poquito lejos de acá Ahí lo van a poder ver en la cámara Pero yo creo ¿Cómo estamos jefe? ¿Qué andas? ¿Andas dulces ahí? De miel De coco Cocá ¿Cuánto anda de cloro es aquí? ¿3 dólares? ¿2 dólares? Bueno Ahorita Por el día del padre Entonces yo Vengo Con una bendición de Dios Yo le voy a comprar Toda su venta Para que usted se vaya a descansar Usted dígame ¿Cuánto Cuánto de dinero tiene ahí? Y yo se lo voy a comprar Para que usted se pueda ir a descansar Pero tendría que ir a Comprar más para vender Porque hubiera un gran problema Ajá No, usted dígame ¿Y cuánto tiene? Y yo se lo voy a comprar Si usted Ahí Usted va a comprar más Tenemos las cosas aventadas En la calle Nos han sacado de la casa Porque la señora Donde vivimos Ya no quiso que viviéramos De verdad Porque dice que la va a hacer Dos dobles plantas Dobles plantas Cuénteme las coritas Son coras Son coras Vamos a ver una Serían 38 A una corita vale cada uno Sí Vaya Ahorita le voy a hacer el cálculo Aquí Serían 9.50 Vaya Le voy a comprar todo ahí Para que usted se va a descansar Y que pase un feliz día del padre Yo no le voy a dar No le voy a dar Los 9 dólares Yo le voy a dejar 40 dólares Para que usted Se vaya a su casita Descanse Usted compre su venta Y pues Si voy a hacer Es de por ahora que le digo Tengo tiradas las cosas afuera Es más Si gusta Quédese con el dinero Si quiere quédese con su venta Si usted la quiere seguir vendiendo No importa Yo solo quiero dejarle la bendición De Dios Le voy a agarrar unos 2 dulcitos Porque allá andan unos 2 amigos conmigo Le voy a agarrar unos 3 dulcitos Pues vía que mi hijo Se fue para Tenecí Y me dejó aquí Y entonces se me murió mi señora A los 10 años Entonces como yo pasé Le guardé adultos como 3 años A la mujer A la mi esposa Y como él me dijo No, usted tiene que darse sol Quería que solo estuviera Y cuando me acompañé Me dijo Nunca le voy a hablar Ni nada Ni me estoy hablando nada Y cuando yo le hablé Estos días Que es lo que me pasaba Y por qué me dice a mí Que no tengo nada No tengo nada que ver Yo le digo a usted Pues sí Así le digo Sí A veces uno pues Pues sí A veces uno se tiene que ir del país Pero para una vida mejor Mi papá se fue hace 19 años Pero mi papá nunca me ha dejado de ayudar Gracias a él Yo saqué mi estudio Ya me falta un año Para graduarme en la universidad Pero O sea Yo quizás Si estoy bendecido Con mi papá Lo tengo lejos Pero algún día Lo voy a tener cerca Pero ahí pues Yo quiero dejarle esa bendición Para que usted Para que usted Pase un feliz día El padre Y le voy a dar Un abracito ahí Para que pase un feliz día Oiga Apóyeme Me han sacado una amiga También Un gatito Que tiene Que dice Pérez 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 Y un gatito Tiene El arquito Ah ok Va está bien De vendedor de dulces Porque yo hasta las 11 de la noche Hasta las 11 Va Ahí yo voy a pasar seguido Porque yo por aquí vivo Ahí le voy a pasar Comprando dulcitos Oiga Sí, gracias Pero ahí Que pase un feliz día Y pues ahí Que sea de bendición eso Oiga Oiga Ahí estamos Bendiciones Oiga Me acabo de sentir Feliz Pero también Me llenó un poco Como de nostalgia Pues o sea El señor Me estaba contando Que su hijo Se fue Y lo abandonó O sea Se olvidó de él Y que o sea Bien duro O sea Queremos que Hasta la voz Se me está quebrantando Porque Son cosas que 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 le tocan al corazón En este caso Yo que Mi papá no lo tengo Pues o sea Y yo sé Que algún día Va a estar Conmigo Es que Es bien O sea Es bien bonito O sea Poder hacer estas acciones Quizás el primer intento No fue así como Como el mejor Yo dije Oiga Quizás sí Él es el elegido Pero Ahorita Me vine a encontrar A la persona Creo que Ideal para Para dejarle esta bendición Pues Y creo que Me voy Me voy feliz Porque Se culminó Y Y al final Pues ya es Cosa de Es cosa ya Solo de De ser De ser agradecido Con la vida O sea Valoren a sus papás Los que los tienen Cuídenlos A veces quizás No podemos dedicarle El tiempo que Que lo merecen Pero o sea Valórenlo Créanme que ahorita Me voy Así como Con el corazón No triste Sino que He tocado Y pues ya Pues creo que Este video Creo que Ya terminó Chicos El video Que ustedes Acaban de ver Creo que es el video Más bonito Que yo he grabado En todo mi canal De YouTube La verdad Que la experiencia Fue súper bonita Acabo de venir Estoy haciendo La despedida aquí Porque créanme No me pude contener A las lágrimas Fue un momento Tan bonito Y a la vez Triste El hecho de que Hay personas Que han dejado En el olvido A sus papás Así que Yo quiero desearle A mi papá Públicamente Un feliz día Del padre A 3630 kilómetros De distancia Pero Yo sé que algún día Vamos a estar juntos Pero solo es cuestión De esperar Así que Muchas gracias Por ver este video No olviden dejar su like Compartir Y suscribirte Porque ya casi Estamos llegando A los 5000 Suscriptores Un besito Y nos vemos En un próximo video